Hola gente de YouTube, hoy vamos a formatear un teléfono de la marca Huawei. Este proceso te va a funcionar para muchos modelos. Quiero decirte que este proceso va a borrar tus cosas, tus archivos, todo el teléfono va a quedar limpio como si fuera nuevo. Te quiero decir que este proceso sirve para darle mantenimiento a tu teléfono. Para eso debes de hacer este proceso, repito, para darle mantenimiento. Este proceso va a dejar tu teléfono limpio, repito, restablecido de fábrica. Después de hacer todo esto, gente, vas a ocupar tu ID de Huawei o vas a ocupar tu cuenta de Google. Depende de tu modelo y depende de las seguridades que le hayas vinculado. El teléfono debe estar apagado. Vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón. Nos aparece este menú, gente. Con botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido. Aquí vamos a escribir la palabra Yes y vamos a subir a la opción WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido. Aquí nos desplazamos a la opción WIPI Data Factory Reset nuevamente y para confirmar van a presionar botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo de tu teléfono. El proceso va a demorar alrededor de un minuto. Yo en este caso no lo voy a hacer para no alargar tanto el video. Pero ya cuando termine de formatearse del teléfono te aparece nuevamente esta pantalla. Para salir de aquí sube a Reboot System Now. Así mira, Reboot System Now. Y vas a presionar botón de encendido. Tu teléfono se apaga, vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal ya que el sistema se está descomprimiendo. Ya cuando inicie se mostrará el asistente. Se conecta a internet y enseguida le vas a poner tu ID de Huawei o tu cuenta de Google. Si olvidaste esos mecanismos de protección, tu teléfono ha quedado bloqueado. Y para desbloquearlo vas a ocupar una caja de liberación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!